Bienvenido al canal de Cristina Ingrid P. de Audiolibros. Recuerda que si quieres hacer tu libro-audiolibro, puedes hacerlo contactando conmigo a través de la página web cristinaingrid.com o de las redes sociales de Facebook e Instagram de Cristina Ingrid P. Si te apetece hacer una colaboración a modo de donativo, puedes hacerlo a través del enlace de PayPal en la descripción del vídeo. Contamos con otro audio de afirmaciones de Adriana en este mismo canal. Puedes encontrarlo poniendo afirmaciones y poniendo su nombre. Escrito por Adriana Marcela Renteria Reyes La vida siempre nos va orquestando lo que nuestro corazón es en esencia y nos abre camino a ello. Por eso este canal es una puerta abierta para los que nos gusta la información que aquí se transmite y hemos trascendido circunstancias a través de ello. Conocí a Luis G. hace un par de años a través de la voz de Cristina Ingrid P., con la cual tengo un profundo agradecimiento, ya que algo en mí iba haciendo catarsis y era un bálsamo para mi existencia. Pasaron un par de años para ir descubriendo o aceptando que yo amaba hacer algo así y que mis afirmaciones brotaban de una naturalidad que no quería más cuestionarme, pues no crecí viendo a familiares escribir. En un par de ocasiones por videollamada con Cristina, a modo de terapia, me llevó a descubrir que esos talentos que se tienen deben ser visibles, que siempre llegarían a los que son, y en una ocasión me dijo ¿Qué tal si escribes eso que tanto te gusta y yo lo paso a mi canal? Algo inexplicable recorrió todo mi cuerpo. En ese momento mis ojos se iluminaron como cuando recibes la mejor propuesta. Hoy en día este es mi segundo contenido que realizo con esa pasión para este canal, porque gracias a Cristina Ingrid, como se diría en mi país, salí del closet, con mis escritos. Esas palabras de aquel entonces las he tomado como un tesoro, y hoy en día lo aprovecho como un potencial para hacer contenido como este que te comparto. Y animo a los que también han sentido algo por hacer, que lo dejen simplemente ser, que los espacios para ser transmitidos el universo los dispondrá. Yo hice testimonio de ello, ya que mis escritos los guardé por muchísimos años en hojas de cuadernos y libretas. No sabía qué hacer con ellos, y hoy en día ya me tovo el atrevimiento de lanzar al público mis propios pensamientos. Así que, sin más, de esta mujer colombiana para el mundo entero. Con cariño para ti te dedico estas afirmaciones. Vivo rodeada de atmósferas limpias, saludables, frescas y renovadas. Sin fronteras y sin límites, la ayuda externa siempre llega oportunamente en el momento que lo requiero. Soy salud integral, plena y equilibrada. Mi cuerpo físico y mental están plenos, vigorosos, enérgicos y saludables. Todas las noches mientras descanso ocurre este proceso de restauración. La salud en mi máxima potencia se expande y multiplica. Todas las personas que me rodean estamos en bendición, en salud integral, en estado pleno, físico y mental. El presente me inspira a vivir los mejores momentos en estados altos de conciencia. Me conecto con la magia de la naturaleza. Por ende, siempre estoy en ambientes puros y saludables. Estoy siempre circundada por atmósferas de bienestar, paz, seguridad, entusiasmo, plenitud y protección de microorganismos contraproducente para mi salud. Aquí y ahora, respiro sanación. Soy vitalidad perfecta en todo mi ser. El discernimiento está en mí en todo momento. Tomo acción sabiamente. Contemplo lo bello y resplandeciente de la naturaleza y de todo cuanto me rodea. Estoy en equilibrio perfecto, espléndido gozo y alegría. Serenidad y luminosidad a cada una de mis células que habitan mi templo sagrado, este cuerpo que me acompaña en este plano terrenal. Vigorosidad en cada instante para accionar actividades que debo hacer sin aplazar. Fortaleza y energía para cada día vivir en servicio incondicional. Creatividad para mi función en su máxima potencia. Gracias a los que sacan mi mejor versión. Gracias a mi oscuridad que me hace más humana y consciente. Fuerza de voluntad hacia lo extraordinario, espléndido y majestuoso. Soy ese templo sagrado que habita las emociones más saludables, las vivencias más satisfactorias y donde entran humanos con cualidades y corazones extraordinarios. Vivo la magia del amor en este presente. En mi corazón solo resuenan las más hermosas melodías del alma. Espontaneidad amorosa en toda circunstancia. Amabilidad y diplomacia para con los que comparto. Cuando sin motivo alguno me siento alegre, la inspiración se acentúa reclamando el espacio que siempre quiere ocupar en mi completo ser. Mi libertad de expresión se desarrolla en plenitud y es guiada por esos seres superiores que me acompañan. La osadía de transformarme a mí misma en una versión de paz y sanación se ha convertido en mi mejor versión. El camino se vuelve cada vez más suave, con comprensiones amorosas y plenas. Esa perspicacia de direccionarme hacia lo mejor se hace innata en mí. Para mí, la sutileza de la comunicación asertiva me convierte en una oradora espontánea, carismática, extrovertida, sensata e intuitiva. Puedo comunicar mis puntos de vista de una manera fresca, audaz y amorosa. El entusiasmo por avivar mi crecimiento personal y espiritual es constante, persistente y acciono a la práctica diaria. Lo que me proporciona mayor energía y vitalidad lo hago de mi cotidianidad una disciplina y entrega con resultados sorprendentes en mi bienestar integral. La conexión de mi corazón, mente, emoción y espíritu se sincronizan en profundo bienestar, paz mental y mucho amor. Me sorprendo por todo lo bello cuanto existe. Me acompaña y está conmigo siempre. Sorprendentemente, las sorpresas maravillosas hacen parte de mi vivir diario. Que ese amor que cosechas sea tu sonrisa interna y tu palpitar de alegría. Que ese niño interno esté cada vez más juguetón y abierto a dejarse llevar por eso que le apasiona y convertirlo cada vez en hábitos sanos. Cada vez que te sientas decaído o triste, que siempre llegue esa mano amiga que te llene de lo mejor y te resalte todas esas cualidades brillantes que posees. A cada momento evoco nuevas y bonitas circunstancias. Abono en tierras fértiles donde se hace expansivo el amor, la opulencia y el disfrute en todas sus presentaciones. Estoy despierta esta constante revolución de mi ser que me permite volver a mi centro y manifestar esa fuerza interna que emana de la fuente perfecta. Elijo la compasión conmigo y actuar con serenidad en cualquier circunstancia. Tengo la capacidad de ver todo mi cuerpo como ese vehículo perfecto y valioso con el que he decidido transitar esta vida. Lo cuido y lo contemplo como lo que es, ese templo sagrado en donde habito. La relación con el dinero es sana y armoniosa. Por lo tanto, permanece y siempre está de diferentes formas legales, multiplicándose para el mayor bien mío y el de los demás. En mis manos el dinero siempre se genera en mayor cantidad progresiva sin ningún tipo de límite mental. Esa relación con él siempre está presente y me sigue donde quiera que vaya. acciono todas las actividades que me permite que esta relación con el dinero siempre esté en movimiento, siendo uno conmigo y en bienestar para todos. Que la energía del amor circunde por toda mi atmósfera por donde vaya y donde llegue. Mi naturaleza es brillar donde estoy y que la vida haga expansivo ese brillo. La divinidad no juega a los aciertos, por ello hoy elijo descansar tranquila. Integro todas las partes rotas de mí para que drenen hacia la superficie de la madre tierra y regresen a mí con esa fluidez de amor propio, sabiduría, alegría interna y energía para hacer con voluntad todo lo que va orquestando los momentos presentes día a día. cada día cada día tengo espacios para mí para regocijarme y encontrarme con ese todo que me sostiene y me sostendrá siempre. Fuerza, energía y acción con días más fructíferos y enfocados en el pleno desarrollo de mi espíritu que pueda resaltar y ver la mejor versión de todo aquel que está en mi camino. En este instante sagrado me silencio y permito escuchar mi ser. Que sea un hábito bendecir mis acciones y el de todo aquel que vea en mi camino. saltar hacia lo desconocido siempre que esté en mi propósito existencial sin perder mi norte. Ser cada día más consciente de la divinidad que habita en mí. Que pueda ver siempre con ojos de amor en perfecta visión hacia mí misma y a todo cuanto me rodea. Que perciba con agrado lo que es bueno e impecable y de esta mi misma manera siempre me aparte de lo que no lo es. Que la intuición sea mi termómetro para avanzar. estoy amando a todas las personas en libertad sin estructuras ni apegos. Llega un compañero de vida que prioriza y resalta el amor el respeto la complicidad la confianza la generosidad la diversión donde cada uno ejerce sus talentos y su función en libertad. Con muchos viajes juntos disciplinado detallista compasivo auténtico cauteloso abierto a lo mejor siempre hombre que sanó su linaje y que la vida lo tenía dispuesto y disponible para mí. Mi sensualidad es innata y la disfruto cada día con mi compañero de amor. Me doy el gusto de ingerir alimentos sanos y balanceados. Puedo disfrutar siempre de mi cotidianidad y proveer la energía suficiente y demás para desarrollar todo con optimismo eficiencia y eficacia. Que el silencio penetre mis entrañas y no me haga ruido las distracciones externas ni los comportamientos de otros. Estoy donde mis talentos y creatividad son fructíferos. bendita vida bendita tierra fértil como lo soy yo. Elijo fluir con la vida con determinación fuerza enfoque y disciplina. Agradable presencia yo soy. que la magia de discernir sea mi mejor versión. Belleza y transmutación cósmica soy. Me acompañan seres humanos que me hacen de polo a tierra. Me restauran, me elevan la energía vital y me conectan con lo mejor de mí. La vida me acaricia con los más bellos momentos de alegría, imperturbables presentes y extraordinarias vivencias de conexión con el centro de mi ser. Sano emociones reprimidas cada vez que canto fuerte, cada vez que le sonrío a quien no conozco, cada vez que sostengo la puerta para que alguien pase, cada vez que ayudo a cruzar la calle a alguien, cada vez que hago una llamada a un ser querido para saludarlo después de mucho tiempo, cuando escucho a los demás atenta sin ningún tipo de juicio. Todas estas benevolentes acciones permiten restaurar nuestro ser, dejar salir eso efímero y bondadoso que soy y drenar la hostilidad de mi mundo proyectado. Gracias a todos los que escucháis. Ser sensible es algo por lo que me culpé tiempo atrás. Después de muchísimos años, hoy lo reconozco como una virtud que me hace crear contenido escrito y canalizar inspiraciones de mi yo superior. Estas afirmaciones llegarán a ti como un bálsamo sagrado en eso que requieres trascender en cualquier circunstancia de tu vida, porque la vida te sostiene, te envía y te restaura con todo lo que es tan visible como invisible. Hoy me permito vivir a través de estas afirmaciones porque sé que llegarán a los que son y juntos trascenderemos en colectividad cada una de nuestras limitaciones. Siempre caminamos y estamos con los que son en el lapso de tiempo que aquí corresponda. Te abrazo, te honro por escucharme a través de la hermosa voz de mi amada Cristina Ingrid B. Con un cariño inmenso, Adriana Marcela Renteria Reyes. Cundinamarca, Colombia. Pueden encontrarme en Instagram como arroba adri-bajo inspiración-bajo mágica. Gracias por escuchar.